¡Cumpleaños y bien! ¡Cumpleaños y bien! ¡Cumpleaños y bien! Muchas gracias. De parte de estos servidores y de su familia, ¿verdad? Gracias. Pase muy bien. Muchas gracias. Nunca. Hasta de tampoco. Muy bien. ¡Cumpleaños y bien! ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños y bien! ¡Cumpleaños y bien! ¡No son de ganas! ¡No! ¡Es tu primer día! ¡Es tu primer día! ¡Qué malo! ¡Cumpleaños y bien! ¡Cumpleaños y bien! ¡No sirve de YouTube! ¡Cumpleaños y bien! ¡Está maravilloso! ¡Cumpleaños y bien! ¡No puedo soplar! ¡No siguen las heridas! ¡No! ¡No siguen las heridas! ¡Muy bien! ¡Lo cumplamos! ¡No sueñamos! ¡No puedes masticar chicle y cobrirlo! ¡Qué amor! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpida! Venga. ¡Venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!